Y el número desproporcionado de latinos que mueren en el trabajo generando la reacción de un grupo muy importante a nivel nacional. En este reportaje, Fernando Fisaro nos explica qué quieren hacer para evitar que nuestra población latina sea puesta en peligro más que cualquier otra en el país. Todavía siguen siendo más los trabajadores latinos que mueren en el trabajo en Estados Unidos comparado con otras razas. Casi 400.700 personas murieron en sus sitios de trabajo unas 13 al día y de esas 707 fueron hispanas. Además, 50.000 mueren de enfermedades ocupacionales y unos 11 millones resultan lesionados, indican el reporte del sindicato AFL-CIO. Las mismas razones de siempre que los trabajadores temen reportar abuso, si se lastiman en el trabajo temen reportar eso. Y nuestras leyes dependen en trabajadores a que reporten los problemas en el trabajo. Aunque las muertes han disminuido en los últimos años, 6% más de trabajadores latinos mueren comparado con otros grupos en el país. Uno de los datos más preocupantes es que de los más de 600 trabajadores hispanos fallecidos en sitios de trabajo, más del 60% además eran inmigrantes. California, Texas y Nueva York tuvieron las cifras más altas de trabajadores muertos que nacieron en otros países. En construcción, en la industria agrícola, las condiciones son peores, las muertes son más altas y el número de trabajadores indocumentados también es más alto. En esta y pasadas administraciones se han hecho esfuerzos para disminuir las muertes y enviar inspectores a lugares de trabajo. Pero los autores del reporte dicen que aún faltan muchos incentivos para que los trabajadores mismos, muchos de ellos inmigrantes, reporten abusos, peligros y lesiones que enfrenten en su oficio. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.